Alegre se escucha la música de banda. La familia García Gutiérrez, originaria del estado de Michoacán, se hacía presente en el Templo de la Virgen de Guadalupe, en la capital chiapaneca. Sí, es típico del pueblo de donde somos, es de Michoacán, es de Chucandiro, Michoacán. Así se llama, de hecho son los días en que la gente de allá se viste y lo hace en las calles de Michoacán, de un pueblo a otro. Donde se visten, de apaches, normalmente de iguares, pero mi familia, pues, al ser una tradición muy preciosa, muy linda, y una alegría de colores, y como somos una familia extensa, pues estuvo muy padre la idea de transmitirla acá a las sierras de Chiapas para que las personas conocieran nuestra cultura. Alrededor de 100 personas, entre familiares y seres queridos, ataviados con trajes típicos, visitan a la morenita en una tradición reciente que surgió luego del fallecimiento de la matriarca de la familia. Y optamos por hacer esto a memoria de ella y por honrar a la Virgen también. Con el tiempo ellos se vinieron a vivir acá, entonces trabajamos y nos venimos 11 hijos con ellos, somos 11 hijos, de lo cual ya procreamos y nos casamos con chapanecos. Desde hace tres años, hijos, nietos y hasta bisnietos, se reúnen para organizar este culto que le rinden a la Virgen de Guadalupe, previo a su fiesta. Claro, se hizo una reunión con antelación en la que nos pusimos de acuerdo la música, los vestuarios, quienes iban a participar, claro. O sea, le partimos desde una casa, de casa de algún familiar en específico, hoy partimos desde una casa un poquito más cerca de la iglesia, pero los años anteriores caminábamos aún más y bailábamos aún más, porque la casa estaba un poquito más lejos de acá. Dicha celebración continúa luego de la visita a la iglesia, pues cuentan que después realizan un rezo en el rancho familiar. Pues la Virgen con la que traemos es llevada al rancho de mis abuelos, ahorita, en donde ya se hace una comida, que en este caso sería el pozo. A la Virgen bailamos, le cantamos las mañanitas y ya después vamos a comer y ya, celebramos el resto de la noche. Además, esperan que perdure a través de varias generaciones y que sea un aliciente para otras personas de fe. Soy muy bendecida de tener toda la familia y somos bendecidos desde que pisamos esta tierra, porque aquí hemos crecido y nuestra familia ha dado frutos. Y eso es lo más importante, lo que mi papá y mi mamá juntaron, hicieron con ese amor, es lo que nos enseñaron y es la tradición que traemos para mostrarles a Chiapas y al mundo, al que lo pueda ver. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.